El alcohol es muy conveniente. Podemos bajar su temperatura así mientras llega el doctor. Ay, mi tesoro. Está bien, está bien. Tranquilo. La temperatura no le baja, pobre estudo. No ha parado de llorar. Gumbus, no seas testaruda. El alcohol es necesario para bajar la fiebre. Madre, esas son viejas creencias. El alcohol le hace muy mal a un bebé. Ay, mi tesoro. Buenas noches. Ay, por fin, doctor. Está bien, querido. Escuche, señora. Todas afuera. La señorita Gumbus puede quedarse. Quizás pueda ayudarme. Tranquilo, hijo. Señor, señor, por favor. ¿Su papá no puede quedarse? No, usted debe quedarse. Todas las mujeres tienen instintos maternales, señorita Gumbus. Usted me será de gran ayuda. El alcohol no es peligroso. No sabré yo. El doctor dirá justo lo que yo dije, ¿verdad, abuela? Nadie me escuchó. El tiempo lo cambia todo, querida Seref. Los jóvenes hacen las cosas mejor que nosotros. Tal vez en algunas cosas, pero no en la maternidad. Yo tuve dos hijos y Gumbus no. No. No.